Ahora vamos con la revista Hola, que lleva un... al final de Hola lleva un signo de exclamación. Sí. Y hay que leerlo. Bueno. Una cosa, a la redacción de Hola, ¿por qué al final no ponéis adiós al final? Pues tú empiezas, Hola, vas leyendo y al final cuando gira, adiós. Está divino. Tampoco es ninguna tontería, ¿eh? No, 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 no. Adiós. Y en la semana que viene, un anuncio o algo. No, pero además tú cuando la coges, ya sabes, si la has cogido bien o mal. Claro. Que eso a veces pasa, ¿eh? Yo lo... a mí me parece... Qué tontería más gorda. Me parece un comentario súper inteligente este que he hecho ahora. Bueno, en la revista Hola publican un reportaje sobre la casa de Borja Thyssen y su mujer blanca. Se llama así, ¿eh? No es para diferenciar la de la negra o la china, solo tiene esto, se llama blanca, ¿no? Sí. Vamos a ver unas cuantas fotos. Aquí está el embarcadero. Ajá. Guapo, ¿eh? Oye, ¿cómo se aguanta la moto? ¿Está en el aire o qué? Ah, pues ni me he fijado en eso. ¿No? Yo me fijo en cosas raras, en la moto, ¿no? Hombre, pero tú te fijas que el mar está abajo, pero está la moto en la piscina, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues son riquísimos, yo qué sé. Habrán elevado el mar, habrán echado tierra ahí hasta elevar el mar. Claro, si son muy ricos. Pueden hacerlo, es verdad. Tú tienes eso. Bueno, la siguiente foto es del comedor. También, es que es una casa fantástica. Sí, sí. La foto que ya no entiendo... Es de protección oficial. Sí, sí. Es de aquellas con el yugo y la flecha en la puerta, la placa aún. Sí, sí. Sí, sí. Pero digo yo, esta foto la entiendo. Tienes ese embarcadero, tienes este comedor, coño, enséñalo. Bien. Pero la siguiente, yo no lo entiendo por qué la han puesto, es la librería. Bueno, no son de mucho leer. No son de mucho leer. Es que con una casa así, no tú puedes estar leyendo. Claro. No son de mucho leer. Tampoco estoy descubriendo la pólvora aquí, ya sabemos quiénes son, ¿no? Mucho barco para tan poco marineros, mucha librería, ¿no? Ella, fíjate que ha dicho, me voy a quitar, no un botón, me voy a quitar tres. Sí, sí. Porque, bueno, ya que no hay libros... Sí, sí, para que se vea todo, ¿no? Sí, es la bibliopedia. Pero digo yo, si tú tienes la librería así, de pobre, ¿para qué lo enseñas? Es que la madera, que es buena, es de algún árbol exclusivo, en peligro de extinción. No lo entiendo. Y si lo quiero enseñar, llena peluches en medio o algo. Es que yo lo veo raro, ¿no? Pero aquí lo bueno es que te puedes fijar en los libros, porque tienen pocos. Digo, voy a ver qué hay, ¿no? Igual filosofía o algún tratado de ello, que sé. Vamos a mirar los libros poquito a poco. Hay un libro ahí, el segundo, no se lee muy bien, pero pone primates. Bien. Fotos de monos. Arriba es Luxury Airplane Design, o sea, diseño de aeroplanos de lujo, que también supongo que son fotos. Sí. Abajo uno de Harley Davidson, yo no me imagino que sea de mecánica, deben ser fotos también. Otra estantería, otra parte de la estantería, vamos a ver. Eso es Helmut Newton, eso es un fotógrafo, son fotos también. Sí. El de arriba, Divine Dive Style, creo que es de buceo. Yo creo que van a ser fotos también. Sí. Y luego vamos a ver otra estantería. El de abajo es Tashen, yo lo he visto antes mejor en la revista, si veis lectura lo podéis ver. Tashen es una empresa que hace libros de fotos de cuadros, ¿no? O sea, pocos libros y encima de fotos. Ya, no tengo más preguntas, señoría. Porque es una pareja visual, ¿no? Que necesita información visual. Da importancia a la imagen, claro que sí, yo lo entiendo. Muy bien, muy bien, gracias por la foto lectura.